¿Qué tal, estimados estudiantes? A continuación tenemos el ejercicio número 16 de nuestras tareas diagnósticas. Este ejercicio se basa en el teorema de Tales. A una constructora se le presenta el plano de las calles que existen en cierta parte de una ciudad, donde las medidas se encuentran en hectómetros como se muestra en la imagen. Si el alcalde solicita a la constructora que levante una calle exactamente en la mitad de la calle Calderón, que vaya hasta la calle Bolívar y que sea paralela a la calle Montalvo, determina la medida en hectómetros de la calle a construir. Ahí están nuestras alternativas de solución. Observamos aquí un triángulo de Pitágoras, es decir, un triángulo rectángulo. La calle Hidalgo tiene 30 hectómetros, la calle Calderón 40. Por acá observamos que la calle Bolívar tiene 32 hectómetros y aquí observamos dentro otro triángulo rectángulo y acá hay una dimensión de 18 hectómetros. Todas las medidas están conocidas excepto la calle Montalvo. Lo primero que debemos hacer es encontrar esa dimensión de esa calle Montalvo a través de nuestro teorema de Pitágoras. En la calle Montalvo, como aquí está el ángulo de 90 grados o el ángulo recto, tenemos el cateto adyacente que es 32 y esta hipotenusa que es 40. Entonces aplicamos calle Montalvo es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa que es 40 al cuadrado y le vamos a restar el otro cateto que viene a ser el cateto adyacente 32 al cuadrado. Calle Montalvo es igual raíz cuadrada de 1600 que es 40 al cuadrado, por supuesto, menos 32 al cuadrado que es 1024, restando esos valores me queda la raíz cuadrada de 576 y si le saco la raíz cuadrada de 576 la calle Montalvo tiene un valor de 24. Ahora, aquí está la clave de nuestro ejercicio aquí en esta oración. Si el alcalde solicita a la constructora que levante una calle exactamente en la mitad, miren ahí está la mitad de la calle Calderón, que vaya hasta la calle Bolívar, es decir, y que sea paralela a la calle Montalvo. Esta es la línea entonces que es paralela, es de color rojo, a la calle Montalvo. Hay que determinar esta dimensión o esta longitud de la línea de color roja. Le vamos a hacer valer x, como ustedes observan. ¿Y cómo vamos a encontrar esta medida? Para ello vamos a emplear el teorema de Tales. Aquí hemos ubicado 20 porque lógicamente necesitamos conocer otra dimensión para poder realizar la relación entre dos longitudes, una mayor y una menor, en un triángulo rectángulo en este caso. ¿20 por qué? Porque la calle Calderón vale 40 y si trazo la mitad, la mitad de 40 es 20, por supuesto. Ahora, aquí puedo relacionar la calle Montalvo dividido para x, que tengo estos dos catetos, en este caso vienen a ser unos catetos opuestos, y esta dimensión de la hipotenusa que es 40 con la relación de esta dimensión que es 20. Entonces mi relación quedaría así, calle Montalvo, que es la longitud mayor, dividido para x, que es esta longitud que necesitamos, y hago la relación de esta hipotenusa, que es la calle Calderón, dividido para 20, que es la hipotenusa de este triángulo que es menor. Reemplazamos 24, que equivale a la calle Montalvo, dividido para x, esto es igual a la calle Calderón, que es 40, dividido para 20. Al multiplicar en cruz, tenemos x por 40, 40x. 24 por 20 son 20 por 24, realizamos ese proceso matemático, 20 por 24 son 480, este 40 que está multiplicando a la x pasaría a dividir, y esa división me da un total de 12 hectómetros, que equivale a la calle que se desea construir. Por lo tanto, nuestra alternativa de solución es el número 1, 12 hectómetros. Muchas gracias.